Grabando Planetas como almas Son conciencias como peces Y nos tiran chingadera de comer Anzuelos y redes Y delincuentes como rapiñas Satisfacen con ellos y nosotros su lujuria Estoy grabando Planetas como almas En estanques microcósmicos Perturbados por la explosión de los sentidos pues Nos siguen robando Y siguen secuestrando nuestro cuerpo y rostro Pero lo cierto Lo único verdaderamente cierto es que ahí Desde donde sin fronteras Ni un paso atrás Mientras no se extinga la violencia que hay en nuestro propio pecho Lo imposible seguirá escurriendo Como aguas negras que contaminan nuestro mar Pues no hay política Solo animales de poder Gracias por ver el video Gracias.